Bienvenidos a otro episodio de Investigación y Expediciones. En esta ocasión retrocederemos en el tiempo y abriendo una ventana en el espacio, veremos cómo fue el final de los dinosaurios, esto ocurrió hace 66 millones de años según datos científicos obtenidos en el cráter de ese impacto, la vida de los dinosaurios estaba en su apogeo en un ambiente cálido. Habían llanuras litorales y el océano de Pangea aún no se había dividido en dos. Los esterodáctilos y demás saurios corrían tras el pavor de la explosión y de todos los gases producidos por el impacto. Todo ello produjo la extinción de los dinosaurios. También se cree que por terremotos y erupciones volcánicas nosotros nos dirigiremos a unos montes que están en Valencia. En busca de los restos petrificados de aquellos animales que vivieron hace millones de años y que volvaban nuestro planeta. Esto era lo que antiguamente, hace millones de años, era una llanura litoral del periodo Cretácico. Aquí hemos encontrado huellas de varios tipos de dinosaurios. Hemos descubierto una zona que perteneció al periodo Cretácico y en ellas hay unas huellas de varios dinosaurios. Terópodos y ornitópodos. Ornitópodos son dinosaurios herbívoros y terópodos dinosaurios carnívoros. En este caso veremos las huellas. Ahora vamos a hacer una limpieza porque el estrato ha ensuciado la huella. Vamos a limpiarla para que se vea mejor. En el cuaderno de notas podemos observar lo que es la pisada del dinosaurio que la tendríamos aquí, en este lateral, en esta huella que ahora limpiaremos para que se vea mejor. En este caso son terópodos. Y ahora se ve aquí mejor. Aquí es la huella en sí. Ya hemos limpiado el polvo, la huella que dejó el terópodo. Vale, ahora vamos a echar agua. Muy bien. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno, aquí está río lo de las huellas. Son algunos ejemplares de estos dinosaurios que habitaron en esta lo que era una llanura hace 80 millones de años. Estamos hablando del periodo cretácico superior. El Stegosaurus también es otro dinosaurio herbívoro y aquí vemos cómo se forman lo que son las higuitas que son las huellas que dejan los dinosaurios en el fondo marino, bueno, fondo de la tierra, del lodo. En el esquema, varios dinosaurios. Y tomando nota de la diferencia de los pasos, podemos averiguar si iban a la carrera en busca de otro dinosaurio en caso de los terópodos que eran carnívoros. O si iban a paso lento en caso de los ornitópodos que eran dinosaurios herbívoros. ¡Gracias! Una cosa está clara. Nos dejaron sus restos óseos, estos grandes saurios. Donde podemos imaginarnos el tamaño y su morfología exterior. Desde grandes depredadores como el tiranoseuro rex, velociraptores, o el triceratops, como sale en la imagen. Un gran herbívoro que también pisó por estos montes. Sobre el campo, en esta imagen, vemos huellas de ornitópodos, dinosaurios herbívoros. En esta otra imagen vemos la huella de un terópodo, un velociraptor que dejó su huella y se ha petrificado la forma incluso del barro al pisar el dinosaurio. Estas son varias pisadas que van en varias direcciones de varios terópodos. Estamos hablando de la muela de cortes en Valencia. Es un escenario único donde todas las montañas de ese macizo contienen una multitud de huellas de dinosaurios. En realidad, prácticamente en toda España hay estos restos de estos dinosaurios. Solamente hay que buscarlos y, sobre todo, protegerlos y no dañarlos porque es una huella única que debe pasar a la posteridad. Y debemos respetar todos estos restos para las futuras generaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!